Hoy es el día de Movimiento Azteca, en el foro nos acompaña Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, Fernando Zuinaga, que es el Vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, y Javier de la Calle Pardo, que es el Director General de Nacional Monte de Piedad. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por madrugar. Buenos días. Con toda la gente que se asoma esta mañana antes de salir de casa. Esteban. Jorge, muy buenos días. Cuando hablamos de la Cruz Roja, pues hablamos de una institución sólida y la gente podría preguntarse, ¿por qué un movimiento azteca? Pero es bien importante. Es muy importante porque estamos hablando de una institución que de cada 10 servicios de emergencia que se presenta en el país, atiende a 8. Siempre que hay una tragedia, ahí está la Cruz Roja. Y el día de hoy nos vamos a unir los mexicanos, junto con Nacional Monte de Piedad, a apoyar a la Cruz Roja. Queremos nuevas ambulancias, porque la ambulancia es la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Claro, cuando hablamos de una emergencia, nunca pensamos que nos podría tocar a nosotros. Esto es muy importante porque todos estamos expuestos a que pase alguna tragedia. No lo sabemos, ¿no? Pero siempre deseamos que esté la Cruz Roja ahí. Así es, así es. La Cruz Roja siempre está presente. Y como ya manifestó Esteban, son 8 de cada 10 servicios de ambulancias. El año pasado, inclusive, prestamos más de 1.200.000 servicios de ambulancias en toda la República, lo que representa el significado que tiene el poder apoyar a la Cruz Roja en esta labor, ¿no? Que invitamos a todos que nos ayuden en su apoyo. ¿Para qué quieren el apoyo de la Cruz Roja? ¿Estamos hablando de ambulancias? ¿Estamos hablando de equiparlos con nuevas herramientas? No, es para ambulancias. Este es el quinto movimiento azteca. En los últimos cinco años hemos adquirido 750 nuevas ambulancias. Este año nuestro objetivo son lograr 35 más, pero quisiéramos llegar a 60, si se puede, ¿no? Pero el objetivo son 35. Y sí, efectivamente, son ambulancias, que es básicamente la herramienta principal que da la Cruz Roja para poder prestar esos servicios médicos. Y lo más importante, la Cruz Roja, la Cruz Roja tiene esos paramédicos, que son voluntarios la mayoría de ellos, y por lo tanto, pues, representa un costo muy bajo para la empresa. Y aquellos pesos que done el público y la sociedad civil en general, pues, son muy redituables. ¿Por qué? Porque van directamente al programa de ambulancias. No hay que invertir en otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo siempre digo que, pues, no hay que dar mucho, porque la gente a veces no tiene mucho dinero. Puede dar uno 20 pesos, pero hay que dar todos. Y en esto, el Nacional Monte de Piedad, pues, es una garantía, ¿no? Ustedes saben de lo que es que realmente el esfuerzo de la gente se ve reflejado cuando ustedes están en esas ventanillas. Conocen al México de verdad, ¿no? Así lo creemos y así nos parece. Efectivamente, tenemos, Jorge, es una enorme tradición como institución asistencial. Y, afortunadamente, el trato cotidiano que tenemos literalmente con millones de mexicanos que acuden al Monte de Piedad a solucionar sus problemas de liquidez a través del empeño, nos permite que con la contribución que cada uno de ellos hacen al pagar puntualmente sus obligaciones para recuperar su prenda, parte de ello se dedique a labores asistenciales entre ellas, y unidos con el Movimiento Azteca, con mucho gusto podemos, como por quinto año consecutivo, ahora ya también colaborar y donando ambulancias para este muy bello fin, que es asistir también a quien necesita en caso de accidente una urgente atención médica. Bueno, pues, un logro más, porque la verdad es que el Monte de Piedad está casi en todas las actividades del Movimiento Azteca, ¿no? Una garantía para el movimiento. Así es, hay una extraordinaria relación, porque, pues, todo lo que se empeña en el Monte de Piedad, ese recurso, se emplea precisamente para apoyar causas como esta, vamos a apoyar el día de hoy a la Cruz Roja. Les pedimos a todos ustedes, a esta audiencia maravillosa, que marquen los teléfonos que van a aparecer en la pantalla, y les vamos a dar un solo teléfono con toda la información, que es el 01800 6679441. Ahí pueden tener toda la información sobre este movimiento Azteca, 01800 6679441. Bueno, muy bien, muchas gracias, Esteban. Una invitación antes, a lo mejor hay gente en casa, hay chicos en casa antes de salir de la casa para ir a la escuela, que quisieran integrarse a la Cruz Roja. ¿Esto es posible? Sí, claro, claro. La Cruz Roja tiene problemas desde juventinos, que son los jóvenes, hasta de voluntarios. Hay varios tipos de voluntarios, los que se pueden integrar directamente a la Cruz Roja, y además nos encantaría, porque lo que necesitamos es más gente, más recursos humanos que podamos aportar para que la sociedad se beneficie de esta gran institución. Y por lo tanto los invitamos a participar y estar con nosotros y ayudar en este movimiento Azteca, que es importantísimo. Por lo pronto que te entren con sus 20 pesos, por lo menos, ¿no? Por lo menos, por lo menos, sí, sí, sí. Muy bien, pues ya nos darán cuenta en la noche, Javier, de cómo va el asunto, ¿no? Y yo estoy seguro... Y estoy seguro que va a ser una magnífica noticia. Estoy bien cierto que estamos animando, estamos convocando a que todos los... Toda la audiencia de este importante nutrición asista y hable para... Pues no hay pretexto. Tienen todo el día para llegar a una central de Banco Azteca y poner ahí o una llamada telefónica. No hay peros, ¿verdad, Paradona? Así es, muy fácil, Don. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Javier. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Gracias.